Bueno, ahora vamos a añadir unas barritas muy bonitas que hacen que la página gane un montón y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a crear una sección nueva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es modificar un poco esto. Vamos a poner un efecto de entrada, que es el fade in, que ya lo hemos usado antes. Tres segundos dos veces y luego un color de fondo, que va a ser D1, D1, D1. Con esto empezamos a construir esta sección. A ver cómo ha cogido el fondo gris. Bueno, seguimos. Vamos a añadir un texto aquí arriba. Ahí, y vamos a poner en qué somos buenos. Lo vamos a poner, lo vamos a seleccionar, título 2, negrita y en el centro. Y además vamos a añadir un poco de padding arriba de 20, por ejemplo. Con esto hacemos la cabecera. Ahora hemos copiado un divisor de los de arriba. ¿Vale? Tenemos por aquí. No lo tenemos. Porque no lo hicimos. Así que lo vamos a añadir aquí. Ojo. Aquí debajo va a ser un divisor doble. Y poco más. ¿Vale? Lo que sí vamos a hacer es dejarlo en medio. Es decir, vamos a darle aquí para que tenga tres zonas y vamos a poner el divisor aquí, en la de en medio. ¿Ok? Ya hemos terminado con este divisor. Ahora vamos a añadir un pequeño texto aquí. Vamos a ponerlo aquí, pero cuidado de no ponerlo aquí debajo, ni aquí encima, sino aquí. Aquí. ¿Vale? Esto que vamos a escribir es somos buenos en diseño web, seo, php, css y jQuery. Y en mucho caso pues lo copia unas cuantas veces. ¿Vale? Bueno. Ahora. Vamos a ponerlo en párrafo título 5. Y lo vamos a dejar alineado a la izquierda. ¿Vale? Sin negrita ni nada. Luego vamos a styling y vamos a ponerle padding inferior de 30. Con esto guardamos el texto y ahora vamos a colocarlo muy bonito de una forma muy simple. ¿Vale? Ahora vamos a colocar esto de una manera, de esta manera. ¿Vale? Y ahora vamos a agregar un texto aquí en esta parte y aquí es donde vamos a colocar el código de estas barritas tan bonitas. Para ello nos vamos a tener que ir a los plugins. Vamos a ver cómo nos vamos a los plugins. Nos podemos meter aquí por ejemplo, plugins. Y tenemos aquí a ver. La SKT Skillbar. ¿Dónde está? Ajuste aquí. Le doy ajuste. A veces los plugins se ponen en un lado, otros en otro. Y aquí tenemos varias muestras, demostraciones del código que tenemos que poner. Este código. Lo copiamos. Lo pegamos aquí. Y directamente nos van a salir las barras de la página. ¿Vale? Si os fijáis podemos cambiar algunas cosas. Podemos cambiar los colores. El nombre. Lo que queremos. Por ejemplo aquí en vez de poner jQuery ponemos diseño web. Y somos buenos 100%. A esto somos buenos al 95. Somos buenos al 75. Y esto al 85. ¿Vale? Y ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer si tenemos un plugin. Le damos a guardar. Y salen las barras. Muy bonitas. ¿Vale? Pues con esto terminamos este tutorial y mañana seguimos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Gracias.